Un saludo mis hermanos y buenas noches. Realmente este tiempo siempre lo hemos dedicado para poder hacer preguntas, para poder aprender. El día de hoy no vamos a hacer la excepción. Tenemos un tema que yo considero, bueno y los hermanos consideramos que es muy importante conocer. Es sumamente importante que el pueblo del Eterno entienda esto, pero es un tema que digamos más difícil de comprender para la gente con un pensamiento religioso. Es más difícil de aceptar que la Trinidad o cuando hablamos de que Yeshua no es el mismo Eterno. Este tema suele ser un poco más complicado a veces de comprenderlo, no porque sea difícil entenderlo, pues las evidencias están allí y vamos a presentarlas también. No es que el tema realmente sea duro o muy denso como para entenderlo, sino es por la forma de pensar que tenemos. Tendemos a creer que yo debo leer la Escritura, debo leer la Biblia y que lo que allí está, yo tengo que irlo entendiendo conforme lo voy, conforme mi experiencia de vida, ¿no? Y no es así. Tenemos que entender todo dentro de un contexto, todo dentro de una realidad y no se puede negar. A veces hemos dicho y constantemente se ha mencionado aquí que todos los mandamientos del Eterno, todos realmente tienen una vigencia, pues es perpetuo, es un pacto perpetuo. Todo lo que está en la Torah, que si hay mandamientos que hoy no se dan, como por ejemplo el servicio del templo, son cosas que no tienen una aplicación práctica hoy debido a que no existen las condiciones. Y todos estamos de acuerdo con que toda la Torah está vigente, pero ocurre que cuando tocamos el tema que vamos a tratar el día de hoy, están entrando los hermanos, les decía, este tema que vamos a tratar el día de hoy suele haber cierta resistencia, cierta resistencia y también suele ser mal entendido por muchos varones, como que fuese algo permisivo y también suele ser algo muy mal entendido también por muchas mujeres, como que fuese algo opresivo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a presentar un video y vamos a hablar de lo que es el matrimonio realmente en la Torah. Hablaremos de temas como el divorcio y hablaremos de temas como el adulterio y trataremos de dejar claro, haremos este espacio para todas las preguntas, pasaremos un video el cual se ha preparado realmente para ustedes, para que ustedes puedan comprender, la audiencia también en internet pueda asimilar esto y después del video, después de que terminemos de pasar el estudio, tendremos un tiempo para presentar preguntas, cualquier duda, cualquier inquietud que se tenga con respecto al tema, pero sí considero que escuchemos primero y luego podemos hacer cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier acusación o cualquier negativa, como decir, no estoy de acuerdo con esto por tal o cual razón, pero escuchemos primero cuáles las evidencias que se muestran. Hermano Marce, no sé, tiene usted el micrófono prendido, no sé si va a ser una acotación. No, ok, vamos avanzando entonces. Listo, mis hermanos. Permítanme, voy a silenciar aquí también. Sí, sí, sí podría ser. Saludos hermanos. Algo que sí, se amerita que antes de ver el video, todos pensemos en que el eterno primero no cambia. Segundo, las leyes del eterno son perfectas. Tercero, viene el reino donde va a operar la Torah en todo el planeta. Y como cuarto punto debemos pensar que nosotros tenemos que ajustarnos a la Torah, no a la Torah nosotros. A ver, la Torah es para el hombre, no el hombre para la Torah. La Torah está dada para los seres humanos. Cuando venga la Nueva Jerusalén va a haber otro tipo de reglas, de instrucciones. Cuando pasen el cielo y la tierra, pero cuando el eterno juró en el monte Sinaí que no pasará el cielo y la tierra y que pone el cielo y la tierra como testigo de esta ley, es para hasta cuando dure el último ser humano en el planeta Tierra estará vigente en la Torah. Mediten en esto antes de ver el video y luego podemos conversar cualquier inquietud. Saquemos la religión de nuestras vidas, hermano, para poder entender todos los temas y no piensen que estamos promocionando nada ni hay segunda intención, sino que es tiempo de que el pueblo del eterno sea maduro. O sea, básicamente eso, si no, no vamos a dar pasos. Adelante, Manuel. Así es, muchas gracias, mi hermano. Y realmente esa es la intención, ¿no? Tenemos que enseñar la verdad. No podemos cambiarla por conveniencia o porque así le gusta a la mayoría. Hay que enseñar la verdad, aunque a veces tal vez nuestra forma de pensar sea un poco chocante por cómo hemos sido criados, pero hay que enseñarles lo que dice la Torah realmente, ¿no? Vamos a dar paso al video, mis hermanos. Voy a silenciar aquí. Les pido también que tengan el micrófono apagado. Los temas como matrimonio, divorcio o adulterio son a menudo malentendidos por aquellos que tienen una Biblia en la mano, lo que vendría a ser el cristianismo en su totalidad. Pero esto ha sido así en muchos otros temas. El problema real radica en aquellos que afirman someterse a la legislación de la Torah y aún así hacen uso de conceptos cristianos y culturales para querer entender y explicar estos temas. En este video vamos a exponer detalladamente la legalidad del matrimonio, divorcio y qué es el adulterio en la Torah, es decir, lo que realmente la Biblia dice de esto. En otras palabras, ¿Cuál es la perspectiva del Altísimo frente al tema? Sabemos de antemano que este video no será del agrado de muchos o muchas por la cantidad de prejuicios sociales y desentendimiento que se tiene frente a este contenido, pero al menos se declarará la verdad. Pese a que el afecto, cariño, romance y hasta el atractivo físico, etc., son parte esencial de lo que nosotros, como seres humanos, contemplamos sobre una pareja previo a establecer un contrato matrimonial, nada de estas cosas le compete al Eterno. Y hablaremos desde su perspectiva. Y antes de que alguien diga que a él sí le interesan estas cosas, porque Proverbios dice Deleítate en la mujer de tu juventud o porque cantar de los cantares habla de la recreación en pareja, tengamos en cuenta que estos son proverbiales palabras de un hombre sabio y que en ningún lado dijo, así ha dicho Yahweh. Por lo que son escritos sapienciales, diseñados como consejos de vida para extender los días y que en el proceso tengamos paz. Así que, como veníamos diciendo, de la misma manera como la ley le es irrelevante saber si una viuda estaba o no profundamente enamorada de su esposo o si apenas lo toleraba para poder tramitarle su justa pensión, así el Eterno no mira estas cosas para hacer ejercicio de la justicia. No encontramos en la Torah cláusulas que digan El marido deberá estar enamorado y la mujer también, pero si encontramos que habla de cumplir su alimento, vestido y deber conyugal, es una constitución y que hoy en día un padre separe a su hija de edad fértil para ser partícipe de un matrimonio arreglado con un hombre digamos 30 años de edad sería algo muy raro a nuestros ojos, pero claro, con la salvedad de que la joven tenga la capacidad de decidir si acepta o no, tal como consiente la Torah. Pero, aunque ella esté de acuerdo, no dejaría de ser algo raro a quienes hoy me escuchan y no faltará de aquellos que se levanten señalando que esto es un abuso o maltrato de los padres siendo tachados de retrógradas solo porque no se acomoda a nuestra cultura, pero, ante los ojos del Eterno, todo estaría llevándose a cabo a la legitimidad y a la justicia. De no ser así como Isaac, el patriarca, que es un modelo de Mesías, hubiese encontrado esposa si no fue por un matrimonio arreglado, sin antes haberse visto, siendo él de 40 años y ella menor de 16. Variaciones de edad que no difieren mucho entre Miriam y Joseph, los padres de Yeshua, y el Eterno jamás tuvo problemas con esto. De la misma forma tenemos el tema de los matrimonios múltiples. Vamos a lo largo de las narraciones bíblicas y vemos como un hombre con más de una esposa nunca fue un objeto de escándalo ni para el pueblo, ni mucho menos para el Eterno. Pese a que la ley creada inteligentemente para normar la vida de la sociedad de Israel en justicia, misericordia y equidad jamás menciona la poligamia como una orden o un plan hiperativo para cada varón, sí entra a regular esta práctica. Cuando nos dice Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, su vestido ni el deber conyugal para con la primera. O en otro lado de la ley dice Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida. O también cuando se escribe Un hombre no tomará dos hermanas para ser las rivales. Como vemos, no insta al varón a tener más de una mujer, pero en ninguna manera lo tacha como algo ilícito o pecaminoso. Y dado que el Eterno no cambia, no debemos erróneamente pensar, como muchos, que aquello estuvo bien en el pasado pero ahora estaría muy mal. La sociedad cambia, las modas van y vienen, pero la mente del Eterno no está sujeta a modificaciones con el paso de lo que nosotros experimentamos como tiempo o años. Lo que sí hay que aclarar es que, a diferencia de lo que la mayoría cree, esta actividad no era incentivada por la lujuria del varón. Para eso siempre existió la prostitución y es más, las sacerdotisas de templos paganos, cosas que eran castigadas de acuerdo a la ley con la muerte. Sin embargo, tener dos o más esposas no era lo mismo ni equivalente a lo que hoy en día sería tener un amante. Es decir, tener dos mujeres era tener dos familias, dos cargas familiares en todos los sentidos, dos casas o tiendas, dos grupos de hijos, doble responsabilidad, cuyas ganancias debían repartirse para dos lugares y un varón que no podía estar en una sola parte o más tiempo donde él quisiera, sino repartido donde le toca. Cuando vemos poco de lo que se escribe de la vida de Jacob, quien tuvo dos esposas y dos concubinas, se sabe bien que sus mujeres le tenían por turnos y en ocasiones ellas arreglaban sus encuentros e intercambiaban. Jacob, por otro lado, no podía negarles lo que era suyo por derecho. También debemos saber en cuanto a un segundo matrimonio que la primera mujer debería estar completamente de acuerdo, algo que para aquella época no era difícil de conciliar pues era algo que se veía muy a menudo, ni nunca jamás las mujeres llegaron a tener complejos pues era su forma de vida. Una de las razones del por qué esto era una práctica tan común es debido a que estadísticamente siempre han existido más mujeres que hombres y si a esto le sumamos que el promedio de vida del varón no era tan alto en comparación al de las mujeres debido a las guerras, actividades de caza, estar expuestos más al ambiente, golpes, heridas y a tener por supuesto una vida más barbarie, esto dejaba a las mujeres a un destino de insostenibilidad si no se hacía a la cobertura de un varón. Por la naturaleza mensual de su femineidad la descalificaba para muchos trabajos y cuando entraba en estado de embarazo viviera o no el padre de la criatura ella necesitaría una completa asistencia. Más aún cuando el niño naciese ella no sobreviviría sin apoyo por lo que compartir esposo era una actividad cotidiana y de comodidad para la supervivencia algo muy distante del mero morbo. Miremos algo aún más increíble cuando se vivía tribalmente y uno de los hermanos llegaba a fallecer sin dejar descendencia era un derecho de la viuda exigir que el hermano del muerto le dé descendencia y manutención a modo de esposa en segundo grado para no perder el patrimonio de su ex marido. De otro modo ella se lo daría a alguien fuera de la familia del esposo y esto no tendría validez perdería todo. Pero lo curioso aquí es que aquellos que señalan que esta práctica es escabrosa y está a favor de los deseos pasionales del varón es que la mayoría de los varones no les hacía feliz esto y muchos la rechazaban y eran sometidos a demandas judiciales por sus cuñadas y vemos ejemplo de esto en la biblia. Sabemos también cómo después de las guerras se tomaban las ciudades y todos los varones eran eliminados aún los niños con el propósito de no contaminar la simiente pero a las mujeres se las dejaba con vida como estipulan las leyes de la guerra y éstas podían ser tomadas como botín de guerra para ingresar a ser parte de un nuevo hogar y tener sustento después de su periodo de prueba donde se confirmaba que no estuviese embarazada el varón podía tomarla y sí esto puede parecernos cruel pero no lo miremos como si estuviese pasando hoy en día sino con la realidad de hace más de 2000 años donde el mundo era más brutal y sanguinario de lo que conocemos la otra opción para aquellas mujeres que rechazaban este hogar era morir siendo desterradas sin olvidar que los otros pueblos fuera de Israel no preguntaban la opinión de ellas las trataban como querían o como esclavas sexuales a las que podían abandonar cuando quisiesen la ley del eterno les prohibía esto a los israelitas si alguna de ellas era tratada de esta manera podían ellas demandar y el marido le dejaba ir con alguna indemnización como dice por cuanto la humilló para las mujeres de aquella época la ley del eterno era un refugio de justicia y paz al igual que para las viudas que tenían el privilegio de entrar y recoger comida en los campos de trigo de los hacendados del pueblo no olvidemos también que en muchos casos era una necesidad quienes mayores bienes tenían necesitaban mayor mano de obra para administrarlos y una mujer anualmente puede dar a luz un promedio de un solo hijo dos o tres en casos raros en que los niños compartan un útero sin mencionar los cambios físicos y hormonales que la mujer sin duda presentará durante este periodo mientras que el varón puede al año cubrir varias parejas y tener un número casi ilimitado de hijos lo que deja a la opción de tener más de una esposa en algunos casos necesario vemos como Gedeón varón del eterno quien tuvo 70 hijos del cual se dice porque tuvo muchas mujeres el cana llevó a sus esposas Ana y Penina al Mishkan cumpliendo el mandamiento del eterno siendo un hombre justo ante los ojos de Elohim sin nada que se le pueda reprochar es más cuando David actuó infamemente contra la casa de Uriah Ceteo el eterno lo castiga no por tomar otra mujer ni por adulterio porque no hubo adulterio sino por tomar a la mujer de su siervo tal cual señala Levítico 19 cuando dice si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviese rescatada ni le hubiera sido dada en libertad ambos serán azotados no muertos no morirán por cuanto no es libre pues no es un adulterio el adulterio se sentencia con la muerte pero en cuanto a tomar otra mujer el eterno le dice aún te hubiera añadido más si así me lo hubieses pedido pero ¿por qué has hecho maldad en Israel llevando a Uriah a morir en manos de los hijos de Amón y tomando su mujer de una manera tan injusta por lo que aunque muchas de las condiciones de hoy en día no se prestan para igualar las necesidades de aquellas generaciones no invalida ni condena el hecho de que la poligamia sea un acto legal ante los ojos del creador se debe también aclarar con esto que no se busca incentivar a los hombres de hoy en día que están bajo la Torah a que tengan varias esposas para nada solo se apunta al hecho de que esto no puede considerarse un pecado se explica esto porque si no se comprende este tema tal como lo presenta la Biblia seguiremos pensando con normas religiosas acomodadas a la sociedad grecorromana llenas de ideas contrarias a la mente del creador y se nos volverá un nivel de conocimiento que no nos dejará trascender jamás y nos mantendrá estancados lo mismo frente al conocimiento del divorcio o el adulterio premisa frente al divorcio una mujer no puede dar carta de divorcio debido a que el matrimonio es un contrato de propiedad a favor del marido lleno de obligaciones para ambas partes dándole el derecho de propiedad es al varón es por ello que una mujer solo puede liberarse de la potestad de su marido con la muerte ni siquiera el divorcio puede deshacer por completo el vínculo entre ambos este solo sirve para cesar las obligaciones entre los dos y pese a que ella después del repudio puede tomar un nuevo esposo no podrá en ausencia de este último sea por repudio o por la muerte volverse a llegar al primer marido eso sería algo vil a los ojos de la ley y del eterno si hay un derecho de propiedad de parte del marido y es a esto lo que se refiere cuando se dijo a la mujer él se enseñorará de ti hablando del marido es por eso que se buscaba la vida del esposo para poder hacerse con una mujer casada porque cualquier juzgado del mundo no tardará en condenar a muerte al que tomó la mujer de otro hombre y así como por cuestiones de propiedad un esclavo o siervo no puede decir ya no voy a ser tu esclavo me voy de aquí de manera análoga y con mucha más alta dignidad pero con el mismo sentido una esposa no puede decir ya no voy a ser tu esposa me voy de aquí no tiene cabida delante de la ley y sí antes de que se piense pero qué tal si es un mal hombre o la golpea la Torah al igual como usa misericordia de los esclavos que huyen de sus amos y se nos dice que no podemos devolverlos sino más bien darles refugio cuánto más a una esposa que huye de su marido quien era captor de su vida o de sus hijos se le da un escondite y un refugio podrá esta estar separada de él pero mientras el hombre viva él siempre será su marido y ella no puede tomar a otro hombre o ambos serían reos de muerte en cualquier tribunal aún si ella se propone nunca más volver con él tendría que pasar ella toda la vida del marido huyendo de la ley se cree religiosamente que el único argumento que importa para discutir el tema del divorcio es lo que Dios unió no lo separe el hombre y la verdad el divorcio no es un mandamiento de la ley es una salvedad que agregó Moisés a la ley en vista de los constantes conflictos de pareja la perspectiva de Yeshua y del Eterno en Malaquías 2 es que el divorcio es una deslealtad de parte del varón pues apela al egoísmo de tomar una mujer y en cuanto quiere otra y no quiere llevar doble carga familiar o simplemente ya no quiere a la primera se deshace de esta en base a una excusa no legítima para el divorcio Yeshua maestro e intérprete de la Torah nos dice que salvo en caso de inmoralidad y no habla de adulterio pues eso se resuelve de otra manera sino que señala inmoralidad como a faltas que den de qué hablar de su mujer o un comportamiento indigno para una esposa ya sea un carácter sexual o no éste podrá darle carta de repudio de otra forma quien lo hace aunque sea en papel legal es ilegítimo ante los ojos del creador y quien se case con la repudiada pues adultera ante los ojos del eterno ella no ha cometido falta digna de un divorcio y aún es una legítima esposa Shaul o Pablo repite estas mismas palabras cuando cita a la don Yeshua al decir mando no yo sino el adón que la mujer no se separe del marido y si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer es exactamente el mismo consejo y en última instancia tenemos el adulterio en base a todo lo anteriormente presentado podemos deducir fácilmente que adulterio no es que un hombre tenga dos mujeres citando al principio diremos tal como fue dicho tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti cuando entendemos que la sentencia dictada en este caso es por el acto de que un ser tomó sexualmente a Eva cuando ésta alcanzó sus años fértiles antes que Adán quien fue asignado como su legítimo esposo es fácil comprender que la frase tu deseo será para tu marido hace referencia al deseo sexual lo que implica que la mujer asignada a un hombre por voluntad propia ésta podrá satisfacer sus deseos sexuales solo y únicamente con su marido y éste será su señor pues realizar cualquier acto de naturaleza sexual con alguien que no fuese su marido se convierte en adulterio por lo que adulterio vendría a ser el acto donde una mujer casada está sexualmente con otro hombre que no es su esposo lo que he visto de otra forma el varón comete adulterio cuando se llega a una mujer que tiene marido este acto se castiga con la muerte cuando ambos son encontrados juntos esto responde a un sistema de cuidar un linaje la mujer siempre ha sido vista como un campo fértil del cual se coloca la semilla que germina un árbol la semilla la pone el varón y éste debería ser cuidada para no usurpar lo que al linaje corresponde por derecho tal cual se intentó hacer en el huerto que es plantar una semilla alterna al linaje escogido todo en la torá es basado en linaje la entrega y distribución de la tierra la herencia de la misma los oficios sacerdotales y de levitas la silla del rey todo en la torá gira en torno al cuidado del linaje la intervención del diluvio fue a causa de éste y la siguiente intervención por mano del mesías será a causa de lo mismo la restauración de israel es por medio del linaje estamos hoy aquí guardando el shabat por causa de un linaje los mandamientos de la mujer cuyo marido sospecha de engaño es por causa del linaje como un método de comprobar la paternidad en una época que no había tecnología para la compatibilidad de marcadores genéticos y vemos como una mujer embarazada perdía al niño si éste no era de su marido y así de manera justa un hombre no gastaba recursos tiempos y fuerza en un hijo que no era suyo no era justo por ello dice la torá los bastardos no tendrán parte en la congregación del eterno este crimen de adulterio al igual que los demás crímenes o pena de muerte debían ser altamente investigados no se podía tomar a la ligera no a una leve acusación vemos el caso donde llevaron una mujer adultera atrapada en el acto frente al mejor intérprete de la ley y éste con la misma ley la salvó sabiendo la astucia de aquellos que le llevaron a la mujer no les dijo lo que querían oír cualquier neófito hubiese respondido que si la ley dice que hay que lapidarla pero siendo muy objetivo les dijo si sus manos están libres de culpa de muerte lancen la primera piedra y esto le correspondía a los testigos era obvio para él que sin el varón presente y sin haber sido llevado el caso a las más altas esferas judiciales y con testigos que plantearon mal el caso esto debía ser desestimado y la mujer quedó en libertad aunque siendo culpable este es el entendimiento real de la Torah frente a estos temas decir lo contrario es mentir bajo una máscara de hipocresía religiosa que busca acomodar al eterno en nuestros pensamientos y razonamientos no humanos sino filosóficos porque estas reglas que acabamos de ver son dadas precisamente por lo humano que somos gloria al eterno que fue quien nos dio la Torah y no nosotros a nosotros mismos porque si no qué clase de normas cambiantes y crueles tendríamos en lugar de justicia misericordia y bondad bueno mis hermanos realmente este es el video que se ha preparado para llevar a este entendimiento a los hermanos y que se pueda comprender realmente vamos a dar un espacio para las preguntas pero si quisiera que se comprenda bien cuál es el sentido real incluso de la Torah no es un sentido de buscar hacernos buenitos como la gente piensa realmente la Torah está dada para regular a los seres humanos como bien mencionó nuestro hermano Marcelo y usted puede encontrar en la Torah realmente cómo entra a ordenar una sociedad de seres que de alguna manera podemos decir somos ciertamente hasta animales y viene a normar y da un giro realmente esto es impresionante a mí me impresiona cuando nosotros llegamos a comparar la sabiduría de la Torah que se dio casi hace tres mil años atrás la sabiduría de la Torah en comparación a las leyes de todas las demás naciones que tienen alrededor si alguna vez usted ha leído el código jamurabio por lo menos algunas de las cláusulas o cuáles serán sus mandamientos usted puede notar que aunque hay ciertas cosas que se le parecen la Torah está por encima es realmente cruel el trato a la mujer realmente es de emigrante realmente es algo no sé la palabra tal vez puedo decir terrible realmente si es opresor cuando uno lee lo que es el código jamurabi y cuando uno empieza a leer la Torah puede ver que empieza a dar dignidad empieza a dar orden empieza a dar misericordia y empieza a dar justicia a la mujer cuando las personas empiezan a leer esto y no conocen de la Torah así como fue el tema de los sacrificios que alguna vez lo hablamos aquí también y no se conoce el trasfondo real no se han sentado realmente a analizar estas leyes tienden a decir no es que eso es machismo o vemos en la Biblia cómo se oprime a la mujer y es completamente lo contrario es algo que puedo decir es una ley a la vanguardia en defensa de las mujeres en aquella época hablamos así tal vez porque no meditamos cómo vivían las mujeres en aquella época y cómo la Torah les da un refugio realmente para que puedan tener una vida estable y ser parte de la sociedad con justicia teniendo opciones como lo vimos ahí en el video hasta de poder demandar si eran tratadas injustamente conforme a un dentro de un matrimonio o conforme a alguna relación tenían la oportunidad en otros lugares no había eso en otros lugares las mujeres ciertamente eran tomadas como ciudadanos de segunda clase donde vemos hoy que en la Torah podemos ver que si un hombre tenía la osadía de matar a una mujer era sentenciado a muerte pues es homicidio cuando usted lee el código Hammurabi y mataba a una mujer tenía que pagar tal vez un poco más de lo que un hombre tenía que pagar en una deuda de la sociedad tal vez un poco más de lo que un hombre pagaba por un esclavo pero solamente era saldar a través de una transacción monetaria o de bienes digamos así se acababa el caso y no había ningún problema solo por la muerte de una mujer pero cuando usted ve la Torah ve donde realmente se da justicia y quiero que lo visualicen de esta manera que puedan ustedes ver cómo la Torah entra regular en un mundo completamente desordenado en un mundo donde todas las leyes no tenían opción de justicia o misericordia para la mujer la Torah da esta justicia y esta misericordia entonces es algo que sí tenemos que tener en cuenta antes de siquiera tal vez opinar con el pensamiento de hoy yo les doy paso hermanos no sé si tenemos alguna pregunta con respecto al tema antes de continuar adelante mis hermanos bueno un aporte hasta que los hermanos hagan alguna pregunta en la actualidad por eso es que las que giló se forman como embajadas y por eso es que el eterno Yeshua mejor dicho escoge embajadores que es la traducción correcta de apóstol de Shloach entonces que son hoy las que giló hoy las que giló son los que rigen esto cuando cuando tenemos hermanos y con este caso nosotros juzgamos esos casos dentro de las que giló no podemos como dice Pablo ir a juzgar estas cosas delante de los de los incrédulos delante del cristianismo delante de de las leyes civiles si se recurre a las leyes civiles pero en la última instancia nosotros resolvemos estos casos con un consejo de ancianos pero a la luz de la Torah y y escúchese bien hermanos por si acaso como como estamos todavía en un nivel religioso prácticamente por eso son estos estudios aclarando esto no se piense que aquí queremos promocionar algún tipo de práctica en la actualidad no nosotros queremos vivir con rectitud eso es por eso nos estamos aislando como pueblo para vivir con rectitud con rectitud no implica o sea no implica no estamos hablando de pasiones ni ni de situaciones inclusive nosotros hemos dicho a los hermanos que que tienen sus parejas que se abstengan de seguir proliferando el pueblo porque somos la última generación y no vamos a tener que vamos a tener que cuidar a los hermanos que ya están presentes algunos que ya están rescatados que son que han entrado ya al pueblo y no podemos tener más personas más niños que nos lleven toda nuestra nuestra atención y nuestro tiempo nuestros recursos nuestra nuestro potencial de de hijos del eterno frente a la tribulación adelante Manuel gracias hermano realmente si no entonces el punto de esto hermanos realmente es que ustedes puedan tener esta esta idea muy madura del tema no nos quedemos con los conceptos cristianos no nos quedemos ni siquiera con el concepto de lo que es moral o inmoral de lo que dicta la sociedad un ejemplo muy bonito y voy a voy a ponerlo aquí es lo que se enseñó la semana pasada en el Shabbat del hermano Marcelo Espinosa estaba dando una charla en la congregación en el Shabbat y él decía para la sociedad ver un ambiente donde se sienta la familia se reúne y sentarse a la mesa con un pavito y toda la familia está junta en navidad para ellos eso es algo muy bueno es algo muy bonito pero realmente a los ojos del eterno eso es despreciable nosotros podemos ver eso y decir miren qué lindo a lo mejor si se juzga superficialmente porque van a decir pero qué estamos haciendo de mal la familia se está reuniendo no si hay una perversión y cuál es la perversión están reuniéndose la familia están haciendo una convocación en el día de lo cual se puede entender que es el solsticio de invierno el cual es el nacimiento de todos los dioses solares están haciendo realmente un reconocimiento a una deidad pagana a lo que se conoce como el dios del sol en todas las culturas el solsticio de invierno siempre fue así y siempre se celebraba de esa manera y en diferentes culturas empezó a adoptar y ahora vemos que es algo casi universal a nivel mundial se hace esta práctica y vemos como el mundo realmente está siendo una oda a la idolatría pero lo disfrazan de una manera o lo presentan de una manera que si no tenemos objetividad decimos miren qué bonito eso qué lindo las familias se reúnen a comer qué lindo se perdonan los hermanos qué lindo el abrazo y los regalos qué bonito pero es perverso realmente y cuando vemos esto como lo decía nuestro hermano Marcelo imaginemos que nos toque algún momento juzgar un caso donde una persona llegó así de esta manera tal vez con dos personas con dos mujeres llegó así desde afuera y no podemos nosotros decir pecador como lo harían en la iglesia cristiana y señalar porque eso no es el concepto del eterno pero la gente aún dentro de nuestro camino aún dentro de los que militan en nuestras filas los que están sentados allí en un shabbat ve eso y dice no más piadoso es celebrar la navidad o estar con mi familia qué bonito que un hombre que venga con un pasado donde tiene dos mujeres entonces no estamos captando la idea real no estamos viendo ni pensando como tiene que pensar el pueblo del eterno con madurez lo repetimos con el video que acabamos de presentar y también se lo menciona allí no está tratando de justificar o incentivar ni mucho menos ni al varón al decirle vaya y busque otra mujer en lo absoluto no es esa la idea es solamente presentar la información correcta y como debe ser ni tampoco se le está diciendo a la mujer tú no vales nada y se puede tomar tu marido cuantas mujeres quieras no se está enseñando eso no se enseñó eso en el video ni se expresó de esa manera entonces el punto es que logremos tener la capacidad todos hombres y mujeres en este tiempo a comprender la Torah miren que el tema del matrimonio es un tema que siempre va a estar enfrente o siempre va a estar sobre la mesa en todas las congregaciones en todas las congregaciones ¿por qué? porque uno de los problemas digamos así más constantes dentro no solo de las congregaciones sino de todo el mundo entero a veces son los problemas matrimoniales y si no conocemos cómo juzgar las cosas conforme a la Torah no conocemos realmente lo que la Torah dice sobre el matrimonio sobre el divorcio y cómo se debe ejercer sobre el adulterio y cómo se debe entender y cómo se debe interpretar imagínense personas religiosas pretendiendo estar en este camino haciendo juicio de una pareja y señalando no es que no se han casado civilmente y por eso están en fornicación o sea no tienen ni idea de lo que es la fornicación no tienen ni idea de lo que es el matrimonio a los ojos del eterno en la Torah no tienen ni idea de cómo identificar realmente lo que es un adulterio se pierde realmente el concepto real y vamos a hacer un juicio perverso y allí sí perverso no por emociones sino porque simplemente es un juicio apartado de la Torah se va a juzgar con emociones humanas o con filosofía humana o grecoromanismo vamos a tomar las normas que nos enseñaron en la iglesia de lo que se supone que es un matrimonio de lo que se supone que debe ser un divorcio o cómo no debe ser un divorcio o de lo que se supone que es el adulterio para juzgar una pareja y se pueden destruir vidas cuando en la Torah se pudo haber rescatado eso si se actúa con inteligencia nos simplificamos realmente la vida cuando entendemos esto pero es un punto que como les digo suele ser difícil de asimilar suele ser difícil no porque sea complicado de entender sino porque realmente es un punto que la gente no quiere atravesar esa barrera no quiere escalar ese nivel y decir bueno hay que entender la Torah como tiene que ser y esa es la idea un aporte adelante mi hermano ya miremos miremos algo hermanos en el futuro van a haber sacrificios es algo que no le no le no puede caber en la cabeza a mucha gente que en lugar de en Pesac se va a sacrificar un un becerro que tiene que haber un templo con sacerdotes levitas con un altar del sacrificio y todo eso todo eso va a volver porque si no tenemos que arrancar el libro de ese quien otra cosa nosotros al enseñar hacer esta enseñanza tenemos esta es una enseñanza pilar de por qué tiene que venir la restauración de Israel el eterno tenía dos esposas o sea él no puede tomarse como ejemplo de lo malo no pensemos así tenía las dos casas en en Jeremías se figuran en las dos casas como dos hermanas no y la una más pecadora que la otra al punto tal que el eterno le da divorcio y le manda dice dónde está la carta de divorcio Isaías 51 que le doy a la casa de Israel a los del norte y Pablo también hace una analogía del matrimonio en el libro de Romanos o sea nadie puede decir es que estos guardan la ley nosotros guardamos solo el nuevo testamento o sea en el nuevo testamento Pablo habla de lo mismo habla de lo mismo habla de cartas de repudio habla de mujeres que no se pueden volver a casar o sea por ejemplo un hermano un hermano le abandonó la mujer la mujer guarda la Torah esa persona no se puede volver a casar no porque vaya a tener algún vínculo sentimental o ni siquiera puede verse o hablarse pero delante del eterno eso es inquebrantable o sea no se puede porque ni siquiera hubo una carta de repudio o sea no se puede hacer cuando somos pueblo no podemos seguir siendo el pueblo de la restauración soy Israel raíces hebreas y seguir actuando como cristianos tampoco podemos nosotros promocionar estas prácticas en la Torah dice cuando un hombre tiene una esposa la amada y la no amada y la primera la no amada le da le pare un hijo primogénito este será el primogénito no tiene que hacer diferencia especial o sea no está hablando de que le dice que prohibido casarse con otro no le está diciendo tienes que casarte con otro no está diciendo eso lo que no está juzgando es ese acto porque es un acto humano animal tribal de misericordia y el eterno entra a regular estas cosas entiéndase bien hoy no necesitamos eso la sociedad está súper diferente nuestro testimonio para traer cristianismo no va a ser con esos ejemplos pero cuando nosotros no somos resistentes para nosotros poder entender el resto de la Torah para saber que somos un pueblo limpio un pueblo como quiere el eterno no como queremos nosotros entonces tenemos que hablar de estas cosas que genera mucha polémica especialmente de la mujer por eso es que nosotros hoy tenemos que ser muy crudos y muy ciertos en esta enseñanza esta enseñanza esta enseñanza abre los ojos o de una vez lo ciega y nosotros no necesitamos gente tibia porque viene el tiempo donde vamos a convivir necesitamos gente no fiel al pastor no fiel a la sociedad sino fiel al eterno no promocionamos eso en medio de nuestras congregaciones ni cuando estemos acá porque es algo que no estamos acostumbrados ni se ve bien ni es buen testimonio ni es saludable para nadie ni estamos en un tiempo donde se pueda pensar que vamos a proliferar la simiente de Abraham teniendo más hijos no hoy nosotros estamos promocionando el preservar la simiente de Abraham teniendo cero hijos porque hay un pueblo que está saliendo que estaba perdido si yo tengo un niño que muere de hambre en la calle y hoy voy a traer dos a este mundo para darles pan pudiendo darle a ese pan o sea viene también la lógica y la misericordia del eterno esta enseñanza hermanos realmente es una enseñanza muy fuerte muy fuerte que nos ha tocado dar muchas personas se sientan a las mesas como decíamos en el Shabbat y como me acaba de mencionar Marcelo Manuel se sientan en las mesas o se sientan a celebrar Navidad que es lo más perverso y abominable porque está negando las fiestas del eterno está negando Levítico 23 está suplantando una fiesta a deidades para hacer con el eterno eso y dice no hagas conmigo lo que hacen las naciones entonces eso es más honroso que cuando nosotros hablamos de esto y dice no esto sí esto no o sea nosotros nos volvemos jueces y queremos moldear la mente del eterno el eterno es sabio hermanos el eterno sabe que el hombre proviene de un origen animal al cual a una rama de estos hombres el perfeccionó dotándole de atributos para que sean los que señoreen la tierra y les da la oportunidad de ascender en su nivel de conciencia en su nivel de perfección dándoles cuerpos que no podemos explicar ni comentar que viene el milenio y que con poderes supraracionales digamos así para cualquier humano que nadie los pudo explicar pero tenemos la mayor evidencia de que esto es cierto ¿por qué? porque más de 120 personas en el primer siglo desde el año 30 hasta el año 90 95 más de 120 personas se hicieron matar horriblemente porque fueron testigos del Mesías resucitado y la muerte lo tuvieron por basura porque sabían que iban para allá la prueba más grande de la resurrección es esa hermanos y nosotros no podemos venir a cambiar eso porque no entendemos todas las personas que están oyendo este mensaje o que están escuchando esta palabra en los últimos tiempos esta palabra que han escuchado o los salva o los condena porque mejor era no haberlo conocido estamos hablando ya no la religión ustedes pueden quedarse con cualquier ministerio que habla bonito pide diezmos es casi cristiano pero no les cuenta apocalipsis no les cuenta esta verdad no se expone a que la gente deje de seguirlo porque no estamos buscando adeptos estamos buscando a la casa de Israel hermano y acá solo va a venir los que saben guardar la Torah no los religiosos que nos van a amargar la vida a todos y nos van a poner en manos del sistema nos van a entregar necesitamos gente convencida de este de este mensaje y de que la Torah es verdadera de que la Torah se tiene que cumplir sí o sí de que el 98% de la Biblia se ha cumplido y por qué no se va a cumplir este 2% que falta hermanos adelante hermano gracias hermano y realmente sí es correcta esta parte y yo les digo hermanos sí tenemos que madurar en todos los sentidos de la Torah no podemos quedarnos ni abrazar ningún digamos aunque sea un pedacito de un pensamiento doctrina o corriente cristiana no se puede tengo aquí unos comentarios la hermana Sandra nos dice hermano por qué los musulmanes si creen en el ojim de Israel oprimen tanto a las mujeres más allá de protegerlas las humillan mucho o solo son los extremistas radicales ya algo que que hay que entender es que no es que creen en el ojim de Israel y recuerden que ya lo vamos a mencionar también como se dijo en el video esto es genético esto tiene que ver con con linaje pero recuerden que ellos no tienen la Torah la Torah como tal tendrán ciertas prácticas y mandamientos que se asimilan a lo que son un pueblo semita pero la Torah como tal no por eso en el video se mencionó al final que le damos gloria al eterno que él nos ha dado la Torah y no fuimos nosotros quienes empezamos a poner leyes los musulmanes tienen algo que se llama el Sharia y esa ley del Sharia si usted la lee es igual que el Talmud es algo donde se ha agregado aquí se ha agregado acá se pone aquí se pone allá y aunque ellos tienen una ley que supuestamente es respetable en ciertas cosas usted se va a dar cuenta que sí y efectivamente como lo menciona un abuso un abuso realmente sobre la mujer más o menos como lo que mencionamos también del código Hammurabi el código Hammurabi es algo que usted lo lee y son reglamentos y normas para ordenar una civilización pero eso no le quita que tenía prácticas que abusaban de la mujer de la misma manera ¿por qué? porque siguen siendo normas dadas por hombres y cuando me refiero a hombres me refiero al ser humano en total y quienes gobernaban o quienes estaban siempre a la cabeza y quienes podían escribir y legislar y poner las leyes eran varones hombres que obviamente se nota la parte donde le acomodan o le ponen conforme a su beneficio que no es nada extraño en lo que nosotros estamos viendo hasta el día de hoy o sea siempre que las leyes terminan siendo como lo vemos en las diferentes naciones siempre se acomoda y se daña o sea si no hay justicia como tal si alguien quiere analizar el sistema penal o el sistema de legislación de alguna nación siempre va a encontrar injusticia no siempre va a haber justicia aunque existen normas y leyes donde se puede interpretar como justicia pero siempre va a haber injusticia entonces personas o temas como por ejemplo la pena de muerte la pena de muerte es algo digno en la Torah porque hay personas que cometen actos que les y digamos les quita hasta el derecho de seguir viviendo pero todavía pensamos a veces religiosamente con que no una persona que hizo eso debe ir a la cárcel y pasarse años o caer en la perpetua y no es así con el eterno muerte se derrama la sangre es la única manera de poder hacer justicia verdadera y son cosas que tenemos que ir aprendiendo a cambiar entonces lo que pregunta nuestra hermana es realmente porque porque son normas humanas son normas humanas si tomamos el tiempo para leerlas lo que es el Sharia se va a dar cuenta que si hay rezos si hay realmente una legislación donde en ciertas partes ordena y si tienen ciertas cosas en común con la Torah porque son pueblos semitas pero sigue siendo algo escrito por normas humanas igual que no tendría una diferencia más allá de lo que el judaísmo hace con el Talmud nuestra hermana Minerva dice no cometerás adulterio estoy hermano comprendiendo mejor este mandamiento si realmente el adulterio tiene su punto su base en esta parte que es no contaminar la simiente desde allí parte pero queda legislado enteramente para todo Israel pero está sujeto a que tiene que ser de un prójimo o sea de un israelita la mujer de un israelita las leyes del eterno hacen de un pueblo especial por eso es que nosotros no comemos cerdo no comemos camarones mariscos porque eso no nos va a matar en una noche pero como pueblo va a degenerarse y hacerse igual que las otras naciones por ejemplo yo hoy celebro navidad con mi familia y les enseño el amor por hoy pero resulta que a mi a mi familia le estoy separando cometiendo el error de separarles de la verdad porque ellos van a pensar que esto solo se soluciona con amor y que el amor del eterno es de caricias besos y romanticismo el amor del eterno es darnos reglas como seres humanos ese es el sentido del amor o sea si es que alguien dice que necesita del amor del eterno no es que le apapache el amor del eterno es para que le dé una sostenibilidad social que le dé un comportamiento dentro de otras naciones que le haga cabeza que no le haga cola que el amor del eterno es la sabiduría de una nación por eso le dice que algún día cuando guarden estos mandamientos le van a decir que nación más santa que eres más apartada más sabia eso es si yo hoy enseño a mi hijo a que se celebre cualquier día en función del amor mañana ese niño no va a entender no va a conocer al creador y será como un animalito como los perritos por eso se les llama perros a los que no son israelitas lo dice Yeshua en Mateo 15 le dice a una mujer tú eres perro y al final del libro dice que los perros los gentiles los religiosos sería hoy el cristianismo no va a entrar no va a entrar y dice en capítulo 22 de Apocalipsis se van a quedar afuera si no eres israelita te quedas afuera adelante Manu claro algo que usted mencionaba y quiero acotarlo si hay una regulación y como se toma el adulterio dentro del pueblo de Israel pero también es un mandamiento el no cometer adulterio o juicio de muerte sobre el adulterio desde antes de que estuviera Israel en el Sinaí es algo que como citamos en el video se lo menciona como tal en el libro de Génesis de él será tu señor y le dicen tu deseo será para tu marido desde allí se define y se plantea que el adulterio siempre lo va a poner la mujer siempre lo pondrá porque en base a lo que ocurrió en base a lo que ocurrió allí donde una mujer que estaba separada para un varón fue tomada por otro entonces desde allí se define en adelante así como el homicidio es algo que sí aparece en las leyes de la Torah pero también se lo menciona desde Génesis en el capítulo 9 cuando le dice a Noé que recobrará o pedirá la sangre o demandará la sangre claro que como bien lo menciona sí existe un nivel sí existe un derecho de ciudadanía dentro del pueblo de Israel donde estas leyes se norman un poco diferentes cuando estos actos se cometen para alguien del pueblo el ejemplo más claro es el que acabamos de ver con David el que se mencionó con David David la gente comúnmente por no conocer la Torah dice cometió homicidio y cometió adulterio y no en ninguna parte vemos que eso se pueda considerar ni homicidio como tal para que tenga pena de muerte y adulterio como tal no sí cometió el quitarle la vida a un hombre pero era su siervo y si hay una sentencia para el amo que le quita la vida al siervo tiene que pagar una multa y como vimos en Levítico 19 que se mostró el verso allí sí existe una legislación donde el hombre toma a una mujer que es de otro hombre pero esta mujer no es libre no está en libertad y se juzga de otra manera no se lo puede considerar adulterio porque el adulterio es la pena de muerte pero no era adulterio como tal realmente fue injusticia sí cometió una injusticia sí pecó ante la palabra del eterno pero la sentencia que vemos allí no es la misma o no es la misma que el adulterio pues no es de muerte o sea no era libre ella entonces ¿qué quiero decir con esto? que sí existen como estas varias leyes en la Torah que se juzgan en diferentes rangos y niveles por cuestión de ciudadanía por cuestión de ciudadanía pero este tema del adulterio o el homicidio como también se mencionó es algo que todos los pueblos no tenían desde antes de que Israel estuviese en el Sinaí se manejaba en todas partes cuando usted ve que Abraham le dice de esa manera a su esposa dile que eres mi hermana o la oculta es precisamente por eso porque nadie ni siquiera el rey podía venir y tomar y decir yo me quedo con esta mujer este hombre tenía que morir primero para que el rey tuviera el acceso a tomar a la mujer aunque fuese de un plebeio como en el caso de David David sabía que Urias no era israelita pero igual tuvo que matarlo para poder quedarse con la mujer de él porque la legalidad y aquí quiero explicar esta parte que se mencionó en el video y quiero explicarlo porque es necesario aunque no nos guste lo que voy a decir pero es necesario el matrimonio tiene un derecho de propiedad sobre la mujer cuando alguien dice mi mujer en la Torah se entiende de esa manera su propiedad no la trata como objeto en ninguna manera ni la trata como un esclavo tampoco no es de esa manera tiene un alto nivel de dignidad lo que es una compañera o una esposa pero aún así vemos que el contexto de todo el matrimonio siempre está ligado a un nivel de propiedad donde el varón es dueño de esa mujer por eso es que Pedro vemos que cuando está hablando de la relación en pareja él resalta cuando Sara le dice mi señor le dice a Abraham no es solamente por una cuestión de respeto y decir ah mira como lo respeta que le dice señor o mi señor no está hablando de eso no pensemos ligeramente está entendiendo y está entendiendo ese mandamiento o esa sentencia que se dijo y él se enseñó era de ti entonces era una cuestión de propiedad es una cuestión de propiedad por eso decíamos en el video una mujer no puede decir yo te doy carta de divorcio no puede hacer eso no se puede no tiene cabida en la Torah puede hasta en cierta manera decir como dice Pablo se separó ya se apartó porque este hombre tal vez era violento o cualquier excusa que quieran poner puede separarse pero no puede volver a tomar otro varón en la Torah si estamos hablando de un grupo dentro de la Torah ese hombre siempre va a ser su varón y hasta que él muera hasta la muerte porque es una cuestión de propiedad tomemos en cuenta algo hermanos vamos a analizar este tema desde la óptica científica genética o sea ¿qué estamos viendo aquí? estamos viendo que una mujer si fuera poliandría como era un estado cuando el hombre era casi un animal una mujer como son los chimpancés ¿no? la poliandría es que una mujer puede tener un hijo de cualquiera o sea es la matriarca la que la que la que provee los los miembros del clan si ahí no se sabe quién es el padre entonces se pierde el linaje el cromosoma es el que transporta las características genéticas y el cromosoma es el que tienen los hombres el cromosoma es el que que da el el que da el género el al a los a los a los niños ¿no? o sea un cromosoma el hombre tiene cromosoma XY la mujer tiene cromosomas XX entonces cuando un el hombre se une un X un cromosoma Y con un X sale sale varón y cuando sale el hombre aporta el cromosoma X con el X de la mujer sale mujer o sea eso hace que la mujer sea un recipiente de la semilla como se explicó en el video ¿qué qué produce esto? que el cromosoma Y es el es el que transmite el linaje la promesa es para el linaje de Abraham si es que el eterno no tiene cuidado de esto no es machismo no es que está sometiendo ya le voy a contestar la pregunta a la hermana Ángela también de que el hombre si comete adulterio en ciertos casos pero bueno este tema es es por cuidar si es que no hubiese el eterno tenido cuidado de esto fácilmente hubiera entrado una simiente extraña dentro del pueblo imagínense un ser que no sea levita ministrando en el lugar santísimo que no sea hijo de Arón y que la mujer se mantenga callada si no hubieran endurecido estas reglas ya en el caso de que del adulterio un hombre comete adulterio cuando toma la mujer una mujer casada o sea ahí se convierte por eso es el caso de Yeshua que juzgaba porque la Torah es inamovible o sea aquí puede venir palabra de cura palabra de pastor pero nosotros nos vamos a regir a lo que está escrito que es Levítico 20 y 10 dice si una mujer casada tuviese se mete con otra persona con otro hombre ambos el adultero o sea ya le vuelve adultero al que se metió con una mujer casada y la adultera morirán eso es lo que le salvó la vida a la mujer adultera frente a Yeshua porque no solamente el juicio estaba mal planteado a Yeshua porque le querían hacer caer a él dañaron el juicio sino que ellos sabían que faltaba el adultero la Biblia cuenta que solo estaba ella y la Torah es de reglas de jueces en la antigüedad no es que decían adultero yo le vi y con eso la mataban no tenía que llegar a un juicio y tenía que ir al tribunal de segunda y tercera instancia entonces no era a Yeshua a Yeshua ¿por qué el cristianismo ha hecho que Yeshua le salvó? porque para el cristianismo Jesús es Dios entonces él le salvó ya yo violo la ley no te preocupes anda te vete y no peques más no le salvó porque hay una palabra que dice abogado tenemos en Mashiach esa canción que cantábamos en el cristianismo porque abogado tenemos en Cristo es abogado o sea la función de Yeshua es un intérprete de la Torah esto no es reglas de amor de religión de sueños o de nubecitas ¿no? esto es una manera de vivir de un pueblo hay gente que ustedes está en medio de ustedes y como le ven que es un poquito fuerte de carácter alguien dicen ese es un hombre malo y resulta que es un hombre recto delante del eterno porque él no está viendo que agrade de alguna otra manera ¿cómo les puedo decir? sentimental como dice Pablo hermanos en 1 Corintios 13 dice que puede dar su cuerpo para ser quemado puede dar todo lo que tiene a los pobres pero si no tiene el amor del eterno o sea en el concepto hebreo de Ahabá que es el amor del eterno y el amor del eterno es darnos reglas no es un ese capítulo no se refiere a una pareja de novios como se pega normalmente en los cuartos de las quinceañeras primera de Corintios 13 ¿no? el amor todo lo puede todo lo vence todo lo soporta todo lo entonces eso les parece hermoso pero no es eso pensemos en la mente de Pablo un hebreo un rabino que está hablando del amor del eterno que es Ahabá que quiere decir el amor todo lo puede si guardo la Torah todo lo puedo todo lo puedo si todo se vence porque porque el amor del eterno es darnos esas reglas y nuestro amor al eterno es obedecerlas nadie ha visto al eterno para decir que lo ama ¿cómo amamos al eterno cuando obedecemos? ese es el verdadero amor del eterno al eterno el eterno no es el el hombre viejito que nos enseñó la religión un hombre que ya casi no nos mira que todo nos permite y que yo soy la niña amada de Dios guarda tú sí porque yo soy la amada a mí me ama yo puedo hacer de todo o sea ese pensamiento quitémonos si nosotros los justos con dificultad nos vamos a salvar ¿dónde quedarán esos que celebran la vida? morirán engañados adelante gracias hermano bueno mis hermanos realmente ahí está el tema esperamos que puedan meditarlo no sé si tengamos alguna otra duda alguna pregunta el video igual va a subirse a las redes va a estar disponible para que lo puedan volver a revisar pero el punto de esto es que lleguemos a ese nivel de madurez que podamos llegar a ese nivel de madurez bien mis hermanos yo me despido si es que no tenemos más dudas más preguntas yo creo que si se y el video también está claro y se ha podido mencionar también lo que lo que se debe enseñar con respecto a esto la realidad de lo que el eterno piensa no hablamos de lo que nosotros pensamos no expresamos en el video cuál es nuestra opinión con respecto al tema ni cuál es la opinión de los hombres la filosofía o qué dice un pastor se expresó lo que dice la Torah y cuando hablamos de lo que dice la Biblia con respecto a este tema el tema del matrimonio estamos presentando entonces lo que piensa el eterno no nosotros y los pensamientos de él están por encima de nosotros como la tierra y los cielos dice el libro de Isaías entonces sería mejor que nosotros nos adaptemos a los pensamientos de él para tener luz para tener sabiduría para tener claridad más allá de esperar que él se adapte a nuestros nuevas costumbres nuestra cultura nuestros pensamientos esa es la idea mis hermanos si no hay más dudas más preguntas yo me despido hermanos hermano hermano te agradecemos por su tiempo shalom hermano Jesús shalom shalom a todos un abrazo hermanos shalom 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 para los que no los veremos este shabbat pero para los que sí hermanos pues nos vemos allí en la reunión un abrazo a todos mis hermanos shalom 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 hermano shalom feliz noche shalom hermano feliz noche shalom al hermano marcelo shalom a todos shalom Xi shalom shalom shalom